Nos ha dejado el famoso actor Alain Delon. Infelizmente no conozco mucho de su filmografía porque él tuvo muy pocas apariciones en películas de Hollywood, ya que desarrolló su carrera en Europa, particularmente en Francia. Él era francés. Por eso me gustaría compartir aspectos de su vida para conocerlo un poco más. Alain Delon fue descubierto en el Festival de Cine de Cannes en 1957 por un representante del poderoso director de estudios de Hollywood, David O. Selznick. Estaba a punto de firmar el contrato, irse a Hollywood, ya estaba aprendiendo inglés, cuando un director francés le hizo una oferta que le permitiría permanecer en Francia y Alain Delon aceptó. Le fue muy bien y captó la atención mundial en 1960 por su papel en la película A Pleno Sol, una adaptación del libro El talentoso Sr. Ripley. ¿Les suena la historia? Sí, porque adaptada más tarde por Anthony Minguella, el año 99 con Jude Law y Matt Damon. El asunto es que Delon recibió muy buenas críticas por su Sr. Ripley y le llovieron ofertas en películas, elogios, buenas críticas y mujeres. En los años siguientes se convirtió en una de las mayores estrellas de Francia y apareció junto a actores reconocidos internacionalmente que fueron a filmar a Francia o a Europa, como Jane Fonda, Bart Lancaster y Brigitte Bardot. Pero la fama en Estados Unidos, que era su meta, nunca llegó. Alain Delon dijo que el éxito de Hollywood era la cima, el último paso, una especie de consagración de su carrera. Pero a pesar de los esfuerzos que incluyeron la película Aeropuerto 79 con Kurt, siguió siendo un personaje secundario en los Estados Unidos y no consiguió el éxito que él quería y esperaba. Y el lado oscuro de Alain Delon, aquí viene. Fuera de la pantalla, su vida fue bien cuestionada por su papel en el llamado caso Markovic, un escándalo de 1968 por causa del asesinato del amigo y doble de Alain Delon, Esteban Markovic. La muerte impulsó una investigación que reveló una red de fiestas sexuales, relaciones con la mafia que involucraban a Alain Delon y a varios políticos franceses bien, pero bien importantes y cercanos al gobierno. En una entrevista con la BBC el año 69, Alain Delon negó haber participado en la muerte de Markovic, pero también respondió a los rumores que se destaparon y que ligaban a Alain Delon con otros hombres, explícitamente con relaciones sexuales con hombres. De manera bien frontal, él contrapreguntó, entonces, ¿qué hay de malo si lo he hecho o no lo he hecho? ¿Sería culpable de algo? Si me gusta hacerlo con hombres, lo haré con hombres y punto. Además añadió que tenemos un gran actor en Francia llamado Michel Simon, y Michel Simon dijo una vez, si te gusta tu cabra, haz el amor con tu cabra, pero lo único que importa es amar. Bueno, descansa en paz, Alain Delon. Y el alzino.